Dar inicio a una mirada de fe. 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 La crey de Jesús, como nos merece Obén, confaré, obén, confaré Obén, confaré, y saldo será Obén, confaré, obén, confaré Obén, confaré, y saldo será 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 Quiero hacer las cosas, como las que haces tú. Quiero hacer las cosas, como las que haces tú. No con espada, ni con ejército, al consultar por el Espíritu. No con espada, ni con ejército, al consultar por el Espíritu. Si la iglesia se moverá, si la iglesia se moverá. Si la iglesia se moverá, si la iglesia se moverá. El consultar por el Espíritu. No con espada, ni con ejército, al consultar por el Espíritu. No con espada, ni con ejército, al consultar por el Espíritu. No con espada, ni con ejército, al consultar por el Espíritu. No con espada, ni con ejército, al consultar por el Espíritu. No con espada, ni con ejército, al consultar por el Espíritu. No con espada, ni con ejército, al consultar por el Espíritu. No con espada, ni con ejército, al consultar por el Espíritu. No con espada, ni con ejército, al consultar por el Espíritu. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!